Buenos días. Bueno, muchísimas gracias a todos por la espera. Disculpenos, pero entenderán que siempre hay algunos temillas tecnológicos que se salen de nuestro alcance. Mi nombre es Paola Casalles y quiero darles la bienvenida a este espacio de capacitación de Preventic, la Política Pública del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hoy queremos hacer una capacitación muy importante para todos nuestros ISPs, como es el de reportes de información. Como muchos de ustedes saben y recuerdan, a finales de este mes tendremos el vencimiento de varias de estas obligaciones que incluyen reportes de información. Y por eso es que hemos creado este espacio virtual, porque queremos estar directamente con ustedes, aclarar sus conceptos, resolver inquietudes y resolver las preguntas que tengan para que el cumplimiento de esta obligación sea exitoso. Mientras vamos dando espacio para que más personas se unan, les quiero contar la dinámica que tendremos el día de hoy. Primero tendremos el saludo de la ingeniera Natalia Abril, ella es asesora del despacho de la ministra y en la capacitación nos acompañará el ingeniero Jorge Ruiz de la Mesa de Servicio, quienes van a estar al pendiente de todas sus preguntas, de todas las necesidades que ustedes tengan de conocimiento en la mañana de hoy. Al chat del evento les estaré enviando en el transcurso de la capacitación un link para que ustedes por favor nos ayuden a responder la encuesta de satisfacción de este evento. Eso nos permitirá tener uno, la lista de asistencia de las personas y de las empresas que se conectaron el día de hoy, pero también nos va a permitir saber ustedes qué necesidades tienen de capacitación, si necesitan un espacio personalizado para hablar de otros temas o para otro tipo de capacitaciones. Entonces, para no alargarme más, sabiendo que necesitamos esperar un par de minutos, le voy a ceder la palabra a la ingeniera Natalia Abril, que les va a saludar en la mañana de hoy. Natalia, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Pues un saludo cordial para todos los proveedores de internet que nos acompañan en esta capacitación. de parte del ministerio, pues nosotros queremos fortalecer la industria a través de todos los proyectos que vamos a hacer de conectividad, pero también, digamos, aplicando la política pública de Preventil con la autorregulación de parte y de cada uno de ustedes. Por eso los invitamos a que hoy hagan sus preguntas en relación a los reportes de información. Y la idea es que esta capacitación quede grabada para que ustedes puedan, en el momento en que vayan a reportar, si tienen alguna duda o quieren, pues, volver a retomar parte de la capacitación, lo puedan hacer. Ustedes saben que desde el ministerio están dispuestos los canales de atención y les pedimos que, por favor, tomen atenta nota y, pues, cualquier mejora, sugerencia, nos la hagan saber para poder apoyar los procesos de ustedes. Entonces, bienvenidos a este espacio de capacitación. Le voy a dar, entonces, la palabra al compañero que arranca con la capacitación. Natalia, muchísimas gracias por este saludo de bienvenida. Para las personas que nos están preguntando si la capacitación va a quedar grabada, sí, a partir de mañana van a encontrar en el YouTube, en el canal de YouTube del ministerio, esta capacitación. Entonces, bueno, vamos a poder compartirles el link para quienes no pudieron verla en tiempo real. Y si me dan un segundo, ya vamos a conectar al ingeniero Ruiz. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Ruiz, bueno, Jorge Andrés Ruiz, analista de ingeniero de la mesa de servicio sectorial. En este caso, bueno, en este caso, el día de hoy vamos a hacer la presentación del funcionamiento y de los procesos básicos a la hora de reportar la información, pues, en esta plataforma dada por el ministerio, pues, que es la plataforma ECA, ¿sí? Entonces, como lo comentaban, pues, las ingenieras, en este caso, la idea es darles a ustedes un vistazo en general de cómo es el procedimiento, de cómo funciona la plataforma, dónde están las plantillas, dónde están los reportes de información. Y, pues, más adelante haremos un ejercicio de pronto de prueba para verificar qué datos se necesitan, cómo se debe reportar y, pues, todo este tipo de elementos a la hora de hacer el reporte. Como lo comentaban, estos formatos, la mayoría, que en este caso son para nuestros proveedores ISPs de internet, pues, vencen el 30, la mayoría 30 de abril, pero otros, pues, tienen más tiempo, que ya lo iremos verificando y le iremos, pues, consultando como tal. Entonces, voy a hacer presentación de la... Voy a compartirles la pantalla. En este momento, entonces, vamos a dar inicio, pues, con esta capacidad de reportes de información dada por Preventic, ¿sí? Entonces, el contenido del día de hoy, vamos a validar unas generalidades básicas, pues, en este momento de qué resoluciones, qué plantillas y demás elementos hacen parte, pues, como del flujo de trabajo a la hora de hacer la consulta y, pues, de los procesos, ¿sí? Vamos a hacer una validación de cómo se hace la creación del usuario y la contraseña de, pues, de esto, de la plataforma ECA, de cómo cada quien puede crear y, pues, en este momento acceder a la plataforma, ¿sí? Vamos a hacer un esbozo también de los formatos que les corresponden a los operadores ISPs, ¿sí? De las diferentes resoluciones que en este momento están en vigencia. Vamos a verificar también la estructura de los formatos. En este campo vamos a ver qué información contienen la mayoría, pues, de los formatos. Vamos a verificar y, pues, de encontrar con ejemplos, como les comentaba, de cómo son y cómo se diligencian cada información de cada formato. Vamos a verificar el calendario de los reportes también. En este caso, pues, qué periodos, qué fechas, si son trimestrales, si son anuales, este tipo de elementos. Y, pues, vamos a hacer una prueba de carga para verificar cómo es el procedimiento que deben realizar, pues, en este momento, en el momento de hacer el carga y, pues, el reporte de la información. Entonces, como les comentaba, vamos a dar un esbozo inicial de la normatividad. En este caso, dada por la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, que es la CRC, en donde en la resolución 50-50 hace un consolidado general de todos los formatos y resoluciones que están en vigencia, pues, hace como un consolidado, ¿sí? Donde nos muestra todos los reportes, todos los índices de las plantillas y de los formatos que les aplican para todos los operadores, ¿sí? Es un documento un poco extenso que, eventualmente, a la hora de hacer la consulta, puede generar confusiones y a la vez, pues, también, pues, poco entendible, ¿sí? Sin embargo, pues, es un resumen que generalmente se puede evidenciar y lo encontramos en la página de Colombia TIC. Ya lo vamos a revisar también. La resolución 7333 del año 2021, ¿sí? Básicamente es como la resolución que nos cobija más que todo a nuestros operadores de ISP, en donde, pues, tenemos la mayoría de formatos que son los que se deben presentar. Esta resolución, pues, como se indica, se salió en vigencia en el año 2021 y la mayoría de formatos empezaron a regir desde el primer trimestre del año 2021, pues, en ese año puntual. Ahora, la solicitud y creación de usuarios en el momento de la plataforma. Bueno, entonces, hay dos, bueno, básicamente, ¿cómo funciona el procedimiento? Ustedes como operadores ISPs, al momento de hacer o solicitar la creación de su usuario en la plataforma EICAM, que es el registro de herramienta de carga y gestión de información, se pueden solicitar de dos maneras, ¿sí? Uno, enviándole un correo a la mesa de servicios sectorial, arroba mintic.gov.co, indicando, pues, en este caso, los datos de su empresa, el número del NIT, razón social y solicitando esto. Entonces, en el correo pueden escribir, muchachos, solicito por favor la habilitación de mi usuario en la plataforma EICAM. ¿Qué datos se necesitan? El formato que, pues, mesa de servicio les puede compartir o ustedes lo pueden descargar también de la página, en este caso, de la página del CIUS. Permítanme, yo les voy a mostrar un segundo. Bueno, entonces, desde su navegador de preferencia, podemos hacer la consulta, en este caso, ¿cómo podemos buscarlo? Entramos en el navegador, pues, como les comento, si quieren buscamos Google. Entramos a Google y vamos a escribir la palabra CIUS. S-I-U-S-T. U-S-T, le damos buscar. Vamos a entrar al primer enlace, en este caso, que es el sistema de información unificado del sector de las telecomunicaciones. Cuando ingresemos, nos va a arrojar este esbozo principal, que es la página, pues, que se manejaba anteriormente para el reporte de las contraprestaciones. Anteriormente, se hacía el reporte de la información, pues, por esta herramienta. Sin embargo, pues, con la actualización de la plataforma EICAM, pues, se pudo actualizar y, digamos, que se ha arreglado un poco ya esta página como tal. Sin embargo, en este entorno principal, pues, encontramos un mensaje de bienvenida en donde, pues, nos da la información, el sistema de información y demás. ¿Qué vamos a validar nosotros? Acá en la parte del formato de solicitud de cambio de cancelación de códigos, que es donde está el formato como tal que debemos diligenciar. Nosotros como operadores, simplemente le damos un clic acá. Nos va a arrojar esta consulta de biblioteca. Y acá donde dice formato adjuntos, vamos a encontrar el formato, ¿sí? Este es un archivo en Excel. Básicamente, se consolida, pues, la información de qué es lo que debemos reportar, cómo se debe diligenciar y, además, permítame, voy a abrir el formato y vamos a verlo. Cómo es la dinámica del formato como tal al momento de la creación. Entonces, encontramos unos datos básicos de la empresa, ¿sí? Un esbozo principal, formato de asignación, cambio, cancelación de códigos, CIUS, que se puede asimilar que es el mismo ECA. Aquí nos da un mensaje en donde nos recuerda el correo a dónde debemos remitir la información una vez diligenciada, que es mesa de servicios sectorial arroba menti.go.co valga la redundancia y entonces, entonces, qué datos o qué información le solicita la mesa de servicios al momento de que ustedes puedan crear su usuario. Es los datos básicos que es el ítem número uno en donde debe ir el nombre completo pues de la empresa, el que aparece registrado en la plataforma de registro TIC, en la página del RUES, como quedó registrado en la Cámara de Comercio, el NID con el dígito de verificación, ¿sí? En este caso, suele suceder que eventualmente solamente colocamos los nueve primeros dígitos y pues sí se requiere que la información sea completa al momento de hacer la solicitud del usuario. El teléfono, el teléfono pues de la empresa como tal, si tenemos fax, pues colocamos el número del fax, el departamento y el municipio, pues de dónde estamos operando, en este caso, o dónde está consolidada la empresa, la dirección y pues en este caso la primera ítem son cinco o seis partes básicas de información que es lo que se solicita. Lo importante al momento de crear el usuario, nos vamos con los datos del usuario que es el ítem número dos, el nombre completo como tal de la persona que se le va a solicitar, sin embargo, quiero hacer un énfasis en el cargo, al momento de hacer el registro de la información o bueno, la creación de los usuarios, qué datos y qué cargos como tales acepta la plataforma, inicialmente se tenía pues consolidado cuatro, que básicamente son los que la plataforma acepta, que cuáles son, representante legal, en este caso cada empresa debe sí o sí tener un representante legal y al momento de hacer la creación sí o sí tiene que enviar este dato principal. el del representante legal y de segunda opción se puede crear o un revisor fiscal o un contador. Estos dos al momento de hacer la creación de su empresa si no tienen acceso a la plataforma se requieren para que la mesa de servicio sectorial al momento de hacer la creación pues pueda enviarle la información con los datos del representante y de la persona que están enviando si es el contador o el revisor fiscal. Sí o sí estos dos usuarios se deben crear, se deben enviar para poder crear la empresa. Ya una cosa distinta, si ya tenemos acceso a la plataforma sin embargo por un uso de tiempo de inactividad que a veces pasa después de dos, tres meses la plataforma inactiva al usuario más no lo elimina, simplemente lo inactiva por temas de seguridad. Este formato igualmente se tiene que reenviar a la mesa de servicios solicitando la reactivación pues como tal. pues ya simplemente con los datos del usuario sin tanta, ya les comento que más se solicita al momento de hacer la creación y demás. Entonces, en el ítem 2 como les comentaba el nombre completo de la persona que está haciendo en este caso la creación del representante legal o el contador o revisor fiscal, el documento pues de identidad si es cédula, cédula extranjería pues ya depende de cada usuario. La dirección pues en este caso la dirección de donde está ubicada puede ser la empresa o la residencia pues de la persona no hay ningún inconveniente. El correo el correo es muy importante porque al momento va a ser la creación del usuario la plataforma asocia ese correo y ahí es donde envía tanto los reportes de información como las notificaciones que realicen y pues eventualmente de primero les va a enviar el correo perdón la contraseña al momento va a ser la creación. Entonces el correo es muy importante que por favor se diligencia pues de manera adecuada que coincida con los correos de dominio ya sea Hotmail, Gmail el que tengamos digamos que no hay una restricción de correos y puede ser un dominio también pues de la empresa al momento va a ser esta creación pero pues que sea un correo que esté activo y que funcione porque pues al momento de la creación pues va a quedar ahí esa información reposada. El departamento teléfono pues la extensión el número de contacto celular y abajo nos solicita aquí tarjeta profesional como se comenta en paréntesis bueno ahí en las comillas está contador o revisor fiscal. Este campo de tarjeta profesional solamente le aplica a los operadores que en este caso el cargo vengan con contador o revisor fiscal. Si yo creo mi usuario con el representante legal no es necesario y no se debe diligenciar ese campo sino solamente exclusivo para contador y en este caso el revisor. En esto como los datos de información. Ahora en el ítem número 3 que lo tenemos aquí en esta parte de abajo encontramos los datos y servicios que en este caso la presta la empresa. Entonces como operadores ISPs que básicamente al momento de hacer la solicitud en la plataforma de registro TIC nos habilita los servicios de valor agregado y en este caso pues internet fijo. Ya si tenemos otros servicios adicionales como televisión son portadores y demás pues ustedes los pueden marcar según lo tengan registrado pero pues hago la aclaración de que los servicios que se marcan acá son los que deben estar registrados en la plataforma de registro TIC porque se hace el cruce de información y eventualmente pues se asocia a los servicios que están en tal pues que coincidan mejor dicho. Entonces como se diligencia simplemente le marcamos una X acá en internet fijo acá en otro pues agregamos servicios de valor agregado que es la forma como está adicionada la información y por último en el tipo de solicitud que es el ítem número 4 hay que ser muy importante también en esta opción cuando yo voy a crear un usuario digamos que de primera mano el campo que se debe diligenciar es asignar si yo coloco cambiar o de pronto cancelar pues eventualmente la plataforma no va a hacer la creación del usuario y pues va a generar conflictos entonces al momento de hacer ese registro sí o sí debemos hacer énfasis en que voy a hacer la asignación de mi usuario tanto para el representante legal como para el contador que en este caso es lo que estamos creando pues para poder acceder a la plataforma y hacer el reporte de nuestra información la opción cambiar y la opción cancelar se utiliza pues cuando ya tenemos un usuario registrado en la plataforma y vamos a hacer modificaciones entonces un ejemplo mi contador que estaba trabajando se fue quiero hacer un cambio de contador eventualmente entonces marcamos la casilla de cambiar con los datos pues del nuevo del nuevo contador y del anterior para uno uno con los datos de cancelar y otro pues con el dato de cambiar para poder hacer la modificación en la plataforma ya si efectivamente hicimos una cancelación de registro TIC bueno más adelante y demás pues simplemente hacemos el procedimiento de cancelar y ya básicamente son estos tres ítems el formato tiene más información sí pero pues esta información no se solicita o la plataforma no la solicita al momento de hacer el registro de la plataforma por lo tanto entonces para mesa de servicios como tal simplemente con la diligencia el diligenciamiento del formato para el representante legal y el contador aunque les comentaba también acepta revisor fiscal y hay un cargo adicional que sirve también en muchos casos como analista sí digamos que eso va diferido en los permisos que se le da dentro de la plataforma EICA para hacer la consulta el reporte de información y demás el cargo analista también puede se puede crear sí con las mismas condiciones que les comentaba los mismos datos la misma el mismo tipo de servicio y demás simplemente lo que cambia y varía es el tipo de permisos al momento de hacer la consulta en la plataforma EICA esto de primera mano como les comentaba aquí en la parte superior tenemos el correo donde tienen que remitir la información eventualmente los compañeros de la mesa a veces solicitan que por favor les envíen la copia de la cámara de comercio de pronto también la copia del formulario del registro TIC al momento de hacer el registro esto con qué fin pues para consolidar y verificar la información para que en este caso los datos pueden atuntar el número de cédula si tienen la copia de la tarjeta profesional pues igual todos estos documentos son valios para validar que la información que nos están enviando pues coincida y que eventualmente no quede ningún inconveniente al momento de hacer el registro tanto de la empresa con el número del NIT y pues con el número de cédula que son temas súper importantes al momento de hacer este registro pues de la información entonces una vez en este momento pues siga con la documentación pues envía el correo la mesa de servicios le responde indicando su solicitud fue registrada se crea el número del usuario entonces generalmente los usuarios como quedan registrados en la plataforma se asocia la primera letra del nombre ya sea de los dos nombres el apellido va completo y la letra del último apellido ya dependiendo pues digamos de la coincidencia de usuarios entonces se le asocian más letras ya sea al nombre o al último apellido que es como la la estructura de cómo va organizado el usuario la contraseña si les llega a su correo ustedes pueden colocar la contraseña pues como la deseen mínimo ocho caracteres una mayúscula con carácteres alfanuméricos con letras números símbolos ya la contraseña que ustedes puedan desear entonces una vez continuado con la creación del usuario vamos a revisar los formatos que consideramos es un tema que a veces como operadores ISPs se nos dificulta muchísimo ¿sí? porque permítanme un segundo ingeniero antes de que continuemos quisiera hacerle una pregunta para que para que no nos digamos para que si le hago la pregunta al final de pronto no quede como más pues no no sepamos de qué nos hablan y es que nos están preguntando perdóname un segundo si el usuario está creado pero está inactivo se pone la opción cambiar no no si el usuario ya está activo si el usuario ya está activo en el formulario como si lo fuera listo y nos hacen otra pregunta y es cómo se sabe qué datos están en el momento para saber si debo cambiarlos no te completó la pregunta dice interlam telecomunicaciones pregunta cómo se sabe qué datos están en el momento para saber si debo cambiarlos ok digamos que el momento de hacerle cambio de la función simplemente de pronto cuando hacen un cambio de correo y como les comentaba el ejemplo un cambio de contador como tal del usuario si el representante generalmente no cambia puede que haya cambiado el número celular la dirección en donde está ubicada la dependencia entonces digamos que no es restrictivo en donde no es que la información que ustedes nos enviaran al momento de hacerle registro la empresa debe ser el mismo al momento de hacerle registro si los datos de la cédula y del número aquí pero pues esos datos digamos que no miran tanto el conveniente al momento de hacerle correcciones o actualizaciones listo y una última antes de que cambiemos al tema de formatos y pregunta time telco cuando cambio el contador envío dos formatos o en uno solo hago el proceso de remover un contador y de nombrar el nuevo se puede interpretar los datos si yo puedo crear una hoja adicional del archivo con los datos del anterior del contador y la otra hoja con los datos del nuevo contador o si lo desean pues pueden crear dos formatos uno con la cancelación del anterior contador y otro con la asignación del nuevo contador listo ingeniero muchas gracias yo creo que así para que al final yo no lo llene de preguntas y usted no sepa en qué tema estamos entonces ya si quiere podemos continuar gracias bueno listo entonces continuando con los formatos como les comentaba eventualmente si esta información a veces es como la más compleja y que para muchos operadores nos dificulta al momento de hacerle el reporte de información uno pues porque eventualmente las resoluciones cambian dos anteriormente estaba un formato con un nombre diferente luego pasó a ser este con diferente denominación y demás sin embargo pues en este momento tenemos acá un consolidado de los reportes como tal que les aplican a los operadores ISPs ya los vamos a revisar uno por uno confirmando qué características y qué obligaciones o qué condiciones deben presentar cada operador para poder presentar esa información entonces como operadores ISPs de servicios tenemos el formato T1.1 de ingresos el cual este formato como les comentaba está está habilitado o no está vigente vigente perdón bajo la resolución 6333 del año 2021 este formato por acá déjame yo me adelanto un poquito acá encontramos los periodos este formato tiene un periodo trimestral que eventualmente se consolidaría en el año serían cuatro reportes que debe hacer el operador de servicios de este formato acá tenemos unas fechas en este caso de presentación este formato tiene una característica particular al ser el tema de ingresos digamos que el ministerio y la CRC da un periodo de 60 días calendario después de haber finalizado el trimestre para hacer su presentación en este momento como les comentaba en un inicio está vigente para su presentación este formato para el primer trimestre del año 2023 2023 1Q el cual arrancó pues desde el primero de abril y finaliza el 30 de mayo dando los 60 días que pues de de periodo para poderlo presentar este formato este formato si nos doblemos acá tiene cuatro características que es la estructura del formato en donde se diligencia pues el año trimestre el tipo de servicio y los ingresos acá tenemos un esbozo de lo que les estaba comentando entonces periodo el periodo pues eventualmente es trimestral el contenido es trimestral que significa que el contenido sea trimestral entonces que en una sola fila del archivo es donde yo voy a representar y voy a cargar la información de los tres meses o sea sumar lo que yo hice en el trimestre en el mes uno mes dos mes tres del trimestre y eventualmente pues en la casilla número cuatro hacer la presentación yo por acá tengo un ejemplo les voy a mostrar un archivo de cómo se diligencia bueno este formato permítanme un segundo por favor bueno entonces en este momento les voy a mostrar este es un formato que se presentó para el año pasado el trimestre cuatro del 2022 y pues básicamente es un formato sencillo y simplificado sí como les comentaba simplemente son cuatro columnas que se deben presentar el número pues del año el trimestre para el cual se está haciendo el reporte el ID del servicio que significa el ID del servicio cuando nosotros hacemos la validación los formatos al hacer la descarga tienen esta ayuda que es una pestañita roja en donde les da las opciones de qué información es la que está o cómo se debe diligenciar ese campo entonces según el tipo de servicio que nosotros como operadores ISPs vamos a presentar entonces nos aparecen estas características si soy acceso fijo a internet pues simplemente diligencio el número 101 ya dependiendo pues si adicionalmente soy portador soy telefón de larga distancia nacional y demás debo hacer el reporte pues digamos de ese tipo de servicios entonces es lo que debemos seleccionar y los ingresos básicamente pues es la es la información y la cantidad como le comentaba de la suma de los tres meses de qué fue de cuánto fue la cantidad de ingresos que se recibieron acá nos da una opción y nos dice que básicamente es la información sin el IVA entonces independientemente de los costos operacionales y demás ahí nos da el valor correspondiente que fue lo que se reportó o lo que ustedes como operadores y ese pez van a hacer reportar al ministerio entonces es un formato súper sencillo como les comentaba no no genera tantos inconvenientes al momento de hacer la presentación en la plataforma ya lo vamos a revisar también como para poder hacer un ejemplo y pues tiene pues esta esta como condición y demás básicamente se presenta trimestral y tiene pues este tipo de circunstancias al momento de hacer la presentación continuando con los formatos de los servicios tenemos el formato T1.2 que es planes tarifarios individuales y empaquetados de servicios fijos este formato también hace parte o está habilitado para la resolución 63.33 del año 2021 este formato tiene una particularidad y es un formato semestral que significa que sea semestral que al contrario como pues estamos revisando el formato de ingresos 1.1 se presenta cada seis meses entonces para su presentación son solamente dos formatos al año por el tipo de servicio que en este caso aplicaría 30 días calendario una vez finalizado el semestre que quiere decir esto entonces una vez finalizado el 30 de junio tenemos 30 días habilitados ante la plataforma para hacer el reporte pues de la información del primer semestre y lo mismo pues en este caso para el segundo semestre aplicaría para el 30 de enero pues del siguiente año que en este en este caso aplicaría para el año 2024 este formato este formato por acá también tengo un ejemplo también los voy a mostrar de cómo se debe diligenciar o bueno qué información es la que está contenida en este formato entonces este es un ejemplo como tal de la estructura como que tiene ese formato y de cómo se tiene que hacer la presentación de información como les comentaba todos los archivos cuando se descargan vienen con esta pestañita de ayuda que básicamente nos dice qué debemos diligenciar y cómo lo debemos reportar entonces para el formato T1.2 viene con tiene más casillas en este caso más columnas con las siguientes observaciones entonces el año pues el año lo que les comentaba siempre se reporta pues semestre vencido entonces digamos que en este momento este formato como tal no está habilitado para su cargue pues porque pues no ha finalizado el semestre del año 2023 para hacer su presentación ya de pronto más adelante revisamos cómo es el proceso de reapertura sin embargo entonces siguiendo con la estructura nos dice que un semestre que semestre van básicamente acepta sólo dos valores el número uno pues para semestre uno y número dos para semestre dos entonces es muy intuitivo al momento de hacer el reporte de la información el código plan el código plan este número como tal generalmente suele generar perdón la redundancia genera dudas porque pues es una información que ustedes como operadores de servicios le asignan a su plan entonces acá como lo confirma este código es determinado asignado directamente por el operador ustedes le pueden dar un código independiente a cada servicio y a cada nombre del plan que ustedes oferten y pues en este caso hacen 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 uso para la presentación y elementos y demás entonces el nombre del plan pues este igualmente lo dan ustedes entonces acá un ejemplo internet 20 megas internet 30 megas 80 megas ya son los tipos de servicios que ustedes tengan como tal y pues la cantidad de capacidad de información que ustedes puedan ofertar a los usuarios el ID del municipio es el ID del municipio esta información el número como tal debemos hacer la consulta en la página del DANE del TV Pola en este caso debemos buscar el municipio en donde estamos ofertando el servicio y pues con base a esa información que nos arroja el DANE simplemente lo que hacemos es registrar el código o el ID del municipio que es el que registra en el ID del Pola ahí nos da la observación y nos dice dónde hacer la consulta cómo se debe validar y demás el ID del segmento ahí nos indica para qué tipo de estrato estamos ofertando el servicio entonces fíjese en que tenemos dos planes de 20 megas en este plan sin embargo en este nombre del plan pero entonces el segmento es diferente entonces si yo le oferto un servicio de estrato 1 pues digamos que esto con qué fin pues con el tema de verificar los costos pues eventualmente un servicio de estrato 6 pues tendrá un costo adicional con respecto a un estrato 1 ya depende pues obviamente del operador de servicios y bajo las normas que se establecen para hacer el cálculo pues de esta información el valor de los impuestos el valor plan este hace referencia a lo que pues efectivamente ustedes están cobrando por el plan y en estos tan pesos colombianos y ahí en este en este valor plan va incluido como tal el impuesto o sea con IVA con todos los elementos y demás legales en la siguiente columna pues básicamente es lo mismo sin embargo ahí sí ahí sí va sin impuestos entonces ahí sí se le efectúa el IVA y no va pues la información entonces la modalidad del plan entonces acá se confirma si es una modalidad pospago en donde pues ustedes hacen una contratación mensual y le ofrecen al usuario un plan de 71 mil pesos mensuales y el usuario lo paga ilimitado puede hacer el uso y demás y pues el tema prepago como se pues como asocian los telefonía móvil en algún momento pues es el usuario paga por lo que va a utilizar entonces ese es el tipo como ustedes lo tengan ofertado y demás entonces la fecha de inicio indica a ustedes hace cuánto empezaron a reportar ese plan entonces como este formato se presenta semestral sí entonces qué quiere decir dentro del semestre que voy a reportar pues si yo arranqué un nuevo plan en donde yo el año pasado tenía un plan de 30 megas este año lo pasé a 40 entonces pues yo en la fecha de inicio como operador de servicios simplemente lo que coloco es la fecha en donde yo dije voy a ofertar ese servicio y empecé a ofertarlo a los usuarios pues para que ellos me lo contraten y pues puedan hacer validación y uso de ese servicio lo mismo para una fecha de finalización entonces si yo ese servicio de 20 megas que antes lo tenía y ya no lo oferté más yo ya no lo ofrecí más a los usuarios simplemente pues le coloco la fecha de finalización acá hay una observación en donde si el servicio sigue vigente o sea que no ha finalizado se determina y se coloca la opción NA o sea N guiona no aplica sí entonces eso indica pues que el servicio sigue activo y que no tiene ningún tipo bueno que sigue sin ningún inconveniente acá nos nos confirman si el servicio ustedes lo asocian con telefonía fija o es solamente internet entonces S para sí N para no el código de plan esto lo pueden dejar vacío pues si no tienen como tal una telefonía fija pues no este código plan y tarifa plan pues son esa información que ustedes le asocian como operadores de servicios pues la cantidad de minutos entonces acá sí aquí sí va la parte del acceso a internet como operadores y SPS entonces un ejemplo para este caso en particular tiene internet fijo pues colocamos la S decimos que sí el código de plan que es el mismo que colocamos en el inicio la tarifa pues es mensual lo mismo el valor el valor cobrado este va también sin impuestos sin IVA para que luego pues lo puedan verificar la velocidad ofrecida de bajada y velocidad de carga entonces digamos que depende de la tecnología con la que ustedes están haciendo el servicio si es fibra óptica de CL coaxial pues van a haber unas limitantes al momento de ofrecer un servicio entonces con base en eso pues ustedes como operadores de servicios simplemente pues hacen el cálculo y pues indican qué velocidad de descarga están dando a sus usuarios y pues la velocidad de subida con la que pueden hacer streaming y cargar información el ID de tecnología que les comentaba este hace referencia al uso de servicio entonces si nos paramos acá en la pestañita roja podemos ver entonces qué tipo de tecnología es si es XDSL cable satelital wifi fibra óptica y pues las variantes que tenga la fibra óptica como tal y lo mismo si tenemos un plan de televisión si no lo tenemos pues simplemente marcamos no y dejamos en cero y ya básicamente es como la estructura de organización la cantidad de columnas y la cantidad de filas perdón la cantidad de filas que van asociadas en los formatos pues eso va a ir dictaminado directamente a sus planes como tal si yo solamente tengo dos planes uno de 20 y uno de 10 megas como tal pues simplemente diligencio dos dos casitas pero si pues si cuento con más servicios y se los ofrezco a diferentes a diferentes segmentos de estratos pues básicamente pues es la información que ustedes van a reportar como les decía este formato es semestral entonces simplemente esa diligencia dos veces al año continuando entonces con la presentación de los formatos tenemos el formato T1.3 el formato T1.3 está vigente bajo la resolución 63.33 y este va muy muy ligado o va de la mano con el formato 1.1 de ingresos porque ya lo vamos a verificar este formato tiene una característica similar al formato 1.1 en su periodicidad porque pues es trimestral o sea se reportan cuatro formatos al año dependiendo pues el tipo del periodo que vamos a hacer la validación sin embargo pues su tiempo o su o su periodo de cargas son 45 días calendario para poder hacer la presentación que quiere decir esto entonces que una vez finalizado el primer trimestre que fue en este caso el 31 de marzo y a partir del primero de abril contamos 45 días para hacer la presentación de información entonces acá como se expresa tenemos 15 del 15 de mayo la primera presentación para el primer trimestre del año 2023 estaría habilitado y disponible en la plataforma para hacer el cargue de esta información y pues tenemos las demás fechas para el segundo trimestre tenemos el 14 de agosto para el tercer trimestre el 14 de noviembre y pues finalizando el siguiente año que sería ya para el próximo hasta el 14 de febrero del 2024 se presentaría el cuarto trimestre de este año en 2023 entonces voy a mostrarles un ejemplo de cómo se diligencia este formato el formato T1.3 permitan un segundo entonces este formato T1.3 tiene una estructura similar pues la mayoría de formatos tienen esta misma estructura con un índice en donde nos dice qué tipo de información se presenta y eventualmente pues lo tipo de columnas ya va ligado pues a la información que solicita o que indica directamente cada resolución este formato en particular va ligado con el formato 1.1 por estas columnas pero ya la vamos a validar entonces lo mismo la misma estructura de todos los formatos siempre se debe arrancar por el año del reporte y por el trimestre para el cual yo voy a hacer el reporte de información este formato es contenido trimestral entonces lo mismo la información que yo tengo contenida en la información de este formato es la que yo hice en el transcurso de los tres meses al cual estoy haciendo el reporte de la información entonces este es un ejemplo del año pasado bueno que reportaron este año el formato pues del año 2022 trimestre 4 el ID del municipio lo mismo este ID del municipio se saca de la página de la Divipola déjame vamos a hacer la consulta de cómo se hace la consulta en Divipola simplemente yo busco en Google Divipola hacemos la consulta nos va a arrojar la página del Dani como les comentaba datos.go.co y permítanme un segundo que cargue y acá encontramos como tal el código del municipio el código del departamento y pues el nombre del departamento el nombre del municipio entonces como operadores de las ISP dependiendo en el municipio donde yo estoy ofertando mi servicio simplemente lo que hago es entrar acá al Divipola busco como tal el número el nombre y lo asocio al código del municipio que me da el registro del Divipola para poderlo reportar si entonces digamos que el entorno es súper súper con súper sencillo lo pueden encontrar desde cualquier navegador simplemente escribiendo la palabra Divipola ahí lo encontramos y pues lo diligenciamos en el formato el IDL segmento como hacíamos referencia en el formato anterior hace uso a la extractificación en el cual estamos ofertando el servicio si es extracto 1 extracto 2 extracto 3 ahí nos da la característica de 101 102 103 pues dependiendo en donde estamos trabajando o donde estamos ofreciendo y conectando a los usuarios entonces el paquete el ID servicio paquete nos indica que el tipo de información o el tipo de servicio que estamos ofreciendo si es internet fijo en este caso para ISP pues simplemente marcamos el numerito 1 si tenemos otros servicios adicionales como telefonía fija televisión por suscripción en los ítems 4 5 6 ahí encontramos los dúos y pues el 7 sería como el triple pay en donde estaría telefonía internet fijo y televisión por suscripción entonces ya dependiendo pues ustedes como armen los planes y como los tienen consolidados pues marcan y consolidan acá la información simplemente si que como que como lo puedo encontrar como les confirmada simplemente me para acá en la pestañita roja y ahí me da el número del cual que tengo que que diligenciar a veces pasa que de pronto no yo coloco internet fijo la plataforma ECA al momento de hacer el cargo ya lo vamos a ver más adelante nos arroja el error y nos dice cómo o qué información es la que tiene que ir contenida en el formato también como para ayudarnos en la velocidad efectiva lo mismo la velocidad de descarga con la que ustedes están ofreciendo el servicio lo mismo que la velocidad de carga entonces si es un servicio sincrono pues manejamos las mismas velocidades tanto descarga como para subida y si es un tema sincrono efectivamente la descarga va a estar siempre más grande a la velocidad de carga y pues asociado a la tecnología de acceso si es XDSL fibra óptica coaxial pues ya como lo tengamos y satelital por radioenlace o pues como lo podamos ofrecer y como lo estemos examinando en este momento entonces ahí está la misma opción el estado el estado que nos indica este formato hace énfasis en qué en la cantidad de líneas o accesos que en este caso se traduce a cuántos usuarios yo tuve conectados en el trimestre para el reporte de la información entonces el formato nos dice como operadores bueno la resolución nos dice ustedes como operadores nos tienen que decir cuántos clientes estuvieron conectados al último día del periodo del trimestre habilitado pues para para presentación entonces cómo lo entendemos que a partir del último día en este caso fue el 31 bueno 31 30 de marzo cuántos usuarios yo tuve conectados independientemente si están suspendidos por no pago por suspensión temporal sea el motivo que sea debemos pues en este caso reportarlo cuántos accesos de internet o cuántos usuarios estuvimos conectados entonces por eso se coloca esta columna o bueno la serie se coloca esta columna indicándoles listo confirmenos si están activos si están suspendidos y demás si están activos pues se marca el número 1 si están suspendidos se marca el número 2 acá en la cantidad en la siguiente columna nos dice la cantidad de líneas o cantidad de accesos entonces lo que les comentaba entonces bajo el plan de 6 megas en este caso este operador en el paquete de servicio 1 dice que tiene 6 líneas de acceso que se traduce a 6 usuarios con este plan y con esta certificación de servicio entonces aquí el valor facturado cobrado es el valor sumado de las 3 facturas de los 3 meses que se dice reporte del periodo y se suman y se conmutan para hacer la presentación de información entonces acá en la pestañita que nos da en la parte superior nos dice que lo que tiene que ir asociado o qué valor corresponde a la cantidad de la información que se debe reportar acá y demás otros valores generalmente si ustedes cobran adicional un servicio de un ejemplo WinSport si ofrecen tipo de contenido streaming diferente asociado a los planes pues efectivamente lo asocian y lo marcan en esta en esta casilla si no lo ofertan pues simplemente lo pueden dejar vacío o simplemente cuando uno aplica el formato los asocia y los permite pasar entonces este formato como les comentaba es trimestral va asociado con la cantidad de ingresos ¿por qué motivo? porque pues dependiendo de la cantidad de líneas al momento va a ser la suma de todos estos valores pues nos debe dar lo mismo que se reportó al momento de hacer el formato 1.1 que es la cantidad de ingresos que se recibieron en el trimestre entonces por eso van como asociados y ligados de la mano al momento de hacer su presentación en este formato continuando con la presentación Ingeniero yo creo que vamos a hacer un pequeño corte para preguntas porque sobre el tema de formatos hay bastantes entonces yo no sé si me da dos minutos y resolvemos algunas de las dudas que tenemos en el chat vale perfecto gracias nos pregunta Luisa Gómez mi pregunta es la siguiente como mi empresa empezó a funcionar con el registro TIC a finales de noviembre de 2021 desconocía hasta ahora que me enviaron la invitación de la capacitación quiero iniciar el proceso de entrega y reporte de información mi pregunta es ¿tengo alguna sanción por no haber podido reportar en el tiempo? bueno atendiendo la consulta sí y no digamos que como tal en los centros reguladores lo que hacen es verificar la información y eventualmente determina si hay una sanción o no hay una sanción en este momento decirles a ustedes no si ustedes nunca han reportado nada van a recibir una sanción serían mentirles porque puede que no pero pues tampoco les digo si si los van a multar o no los van a multar entonces de pronto esa pregunta sí ah bueno sí en este caso en este caso pues la invitación la invitación es esta para que pues precisamente este tipo de capacitaciones va asociada para que los operadores que en estas circunstancias nunca han tenido como un contacto directo con la con el ministerio con la plataforma ECA pues se pongan al día evitando este tipo de circunstancias y ya más adelante vamos a revisar en estos casos puntuales que se hacen para poder hacer la presentación de esa información que está consolidada listo ahora nos preguntan ¿existe algún manual de procedimientos para realizar estos reportes? manual no todo está asociado a la resolución si quieres permítanme entonces yo les voy a mostrar en la página de Colombia TIC que es donde tenemos la información permítanme entonces vamos a validar Colombia TIC en esta pestaña de acceso del ministerio están reguladas y están consolidadas todas las resoluciones de todos los formatos que están en vigencia o bueno que estuvieron en vigencia y pues que en este momento están habilitadas para su presentación en el entorno simplemente como les comentaba en cualquier navegador pueden hacer la consulta escribiendo la palabra Colombia TIC e ingresando el primer enlace en este caso está acá Colombia TIC y un mintic podemos ingresar como operadores y nos va a arrojar esta página en esta página vamos a encontrar contenido de toda la información noticias de interés las estadísticas del sector que ya vamos a revisar esto y pues vamos a enfocarnos en este momento en la normatividad en la normatividad encontramos consolidada la información que en un inicio como les decía es donde dictamina la CRC y el ministerio genera las resoluciones para hacer su presentación de información como operadores de internet hicimos énfasis en que la resolución 6333 que es la que tenemos aquí abajito es la que digamos que cobija y nos asocia todos los nuestros nuestros paquetes perdón nuestras plantillas consolidadas entonces manual como tal nos diga tienen que hacerlo de esta manera de esta manera no sin embargo sin embargo la resolución la resolución si nos muestra y si nos dice mire ustedes tienen que reportarlo de esta manera entonces permítanme yo les voy a mostrar un ejemplo en donde se puede hacer la consulta entonces acá lo tenemos permítanme vamos a buscar el 1.1 básicamente es la página ah bueno mira este que es el que estábamos haciendo la consulta si entonces en la resolución encontramos esta información de cómo se debe reportar lo mismo que yo les estaba explicando ahorita pero pues ya textual para que ustedes la puedan visualizar en un entorno pues ya en su casa al momento de hacer la validación del reporte y demás entonces aquí en la resolución contiene esto que les acabo de comentar que qué tipo de información tiene que ir que el campo debe ser numérico debe ser entero cuántos dígitos acepta la casilla y demás entonces cómo resolviendo esa duda y demás no manual interactivo que tal como tal no pero la resolución si nos trae este apoyo y nos dice qué tipo de información es la que debe ir y cómo y pues básicamente qué datos son los que se asocian y se deben entregar en este formato con esta información que usted nos está dando acá también damos respuesta a una pregunta que nos han hecho varios de nuestros participantes y es en qué parte pueden encontrar a partir de cuántos usuarios deben usar los formatos a partir de cada de qué de qué cantidad de usuarios deben reportar esta información entonces yo creo que en esta parte de normatividad que usted nos está mostrando es que ustedes pueden verificar digamos si les aplica o no qué tipo de formatos sí sí mira resolviendo esa duda digamos que no hay un límite bueno hay algunos formatos que si tienen unas condiciones especiales con respecto a la cantidad de usuarios para presentar ciertos formatos pero no la mayoría de información y la mayoría de plantillas acá en esta parte si cuando tú buscas la resolución encuentras el formato como tal acá nos dice puntualmente quiénes o bueno cuáles operadores o qué servicios o qué empresas son las que están encargadas bueno son las que deben hacer el reporte en la información entonces un ejemplo para el formato t1.3 este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que provean los servicios de telefonía fija internet fijo televisión por suscripción de manera individual o empaquetada si nos fijamos no hay un número que nos confirme no si los operadores tienen más de 100 usuarios tienen que reportarlo se entiende que si yo tengo uno o dos usuarios ya debo hacer el reporte la información que ya más adelante vamos a verificar porque la plataforma tiene una opción de cargue cuando yo no cuento con información pero ya tengo habilitado el servicio para prestar que ya lo vamos a revisar más adelante como para poderlo enfocar un poquito más sí pero entonces sí como que resolviendo esa duda la resolución si nos dice como tal si me obliga o no pues no me obliga como tal pero pues si me condiciona hacer la presentación de estos formatos como tal vale entonces vamos a continuar ahorita más adelante continuamos con las opciones de preguntas con respecto a la información entonces adelantándonos a la a la a la información básicamente continuamos con el formato T2.4 ¿sí? este formato T2.4 aplica para los operadores de internet fijos sí sí pero pues digamos que como lo comentaba en la pregunta si este formato sí tiene una condición de presentación que ya se las voy a expresar sin embargo entonces este formato tiene una periodicidad también trimestral en el cual cuatro formatos se deben presentar en el año en la misma en la misma metodología pues un primer trimestre segundo trimestre y cuarto trimestre bueno los tres y cuatro el tema con este formato es que si el periodo es un poco más corto son 15 días calendarios una vez finalizado el trimestre entonces el periodo es un poco más corto ¿en qué sentido? en que no todos los operadores de internet ISP deben presentarlo ¿por qué motivo? la resolución vamos a buscar el formato acá el formato T2.4 vamos a poner 1.3 vamos a buscarlo 2.4 entonces 1.6 no más abajo vamos a hacer la búsqueda en la resolución este es el 2.1 no más abajo 2.2 acá vamos a encontrar en toda la resolución de todos los formatos que eventualmente a veces como operadores de un único servicio si se nos dificulta sí porque pues la resolución digamos que mezcla todos los operadores si son de internet fijo de televisión de postal y demás entonces por eso de pronto al hacer la consulta y al hacer la validación pues vamos a encontrar muchísimos formatos pero pues simplemente haciendo como una validación efectiva si yo verifico lo que me está diciendo la resolución pues no me obliga a presentarlo o pues porque simplemente no lo ofrezco entonces como dando esa claridad al momento de de quitar como la alarma del miedo que a veces si se nos presenta al momento de hacer la consulta de la resolución porque pues uno leer una resolución de 93 páginas pues genera bastante como molestia y a la vez como no ese formato no lo voy a entender y como lo voy a visualizar entonces dando como esa facilidad de hacer esa consulta entonces retomando el tema de la información el formato T2.4 indicadores de calidad para servicios de datos fijos como les comentaba tiene un periodo de periodicidad trimestral el contenido es trimestral que quiere decir que entonces en un formato simplemente sumo todo lo que hice en el trimestre y lo presento plazo hasta 15 días calendarios después de haber pensamiento en el trimestre es corto como les comentaba sin embargo lo que nos 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 interesa y el énfasis que de pronto vamos a hacer relación es esta leyenda que tenemos en este momento acá que básicamente nos dice que este formato debe ser diligenciado por los operadores de redes y servicios que presten datos fijos si en este caso asumimos que servicio de internet fijo que cuenten con una participación que quiere decir participación que tengan en su en su en su cantidad de líneas de suscriptores el 1% superior a la base nacional que quiere decir bueno sin incluir el segmento corporativo si nosotros como operadores de servicios contamos con una cantidad de usuarios superior al 1% que como sabemos cuál es el 1% nos vamos a la página de Colombia TIC entonces en Colombia TIC aquí está la pestañita de estadísticas del sector entonces en estadísticas del sector vamos a encontrar todos los boletines del sector incluido pues la información de la cantidad de conexión cómo vamos a nivel tecnológico qué avances se han tenido a nivel de infraestructura tecnológica cómo va el proceso del 5G y demás la página de Colombia TIC es bastante chévere porque pues encontramos mucha información que eventualmente nos puede servir como operadores y pues como usuarios al momento de hacer la consulta si realmente queremos validar entonces al hacer la consulta de cantidad de usuarios el 1% de la base nacional nos vamos a ubicar en estos servicios de comunicaciones y entonces nos vamos a asociar a telefonía fija ¿por qué telefonía fija? porque se asume que al momento de prestar un servicio de internet hay una línea asociada a ese servicio independientemente si el teléfono como tal físico está o no está entonces esa estadística eventualmente se van actualizando conforme los operadores van haciendo los reportes de información entonces la información no está por así decirlo actualizada al día de hoy sino pues eventualmente cada vez que se hace la estadística con respecto a los boletines de información que los usuarios y los proveedores de servicio reportan pues se saca este dato como tal entonces acá nos dice que la cantidad de líneas en este momento para el tercer trimestre del año pasado están 7.413.000 simplemente entonces lo que la resolución nos estaba indicando era entonces el 1% superior a la base nacional entonces sacando el 1% a 7 millones son como 70.000 80.000 usuarios en donde los operadores de servicios como tal deberían o deben tener esta cantidad de usuarios para poder presentar y hacer el reporte de este formato en la plataforma ECA si yo como usuario perdón como operador de servicio ISP tengo no sé 500 600 usuarios en momento de hacer la conexión pues no me aplica este formato como tal para hacer su presentación por lo tanto entonces este formato si es condicionado y no es obligatorio para su presentación como los otros tres que acabamos de mencionar lo mismo lo mismo sucede con el formato T2.5 el formato T2.5 tiene la misma condición simplemente lo que cambia es el tiempo de cargue que se habilita para su presentación ya que este formato son 30 días calendario y hace poco no sé si a algunos que los que están en este momento en la capacitación les llegó un correo indicando que este formato tenía que presentarse y eventualmente el 27 y demás que creo que la mesa de servicios pues les dio como esa como esa claridad y esa información respecto al a la información de quienes deben reportarlo sin embargo pues nos vamos a la resolución y en la resolución también nos da la misma la misma condición indicadores de disponibilidad formato T2.5 nos dice la misma condición que tienen que ser superior al 1% de la base nacional sin incluir el segmento corporativo entonces de acuerdo con las cifras publicadas en el sistema Colombia TIC en la totalidad de redes y servicios entonces y demás entonces como les comentaba este formato tiene como esas esos dos formatos tienen esa exclusividad de esa condición por lo tanto al momento de hacer la consulta de que por la antilla se presenta pues las asociamos acá como tal porque pues para servicios de internet digamos que aplican pero no aplican y no están habilitados para todos los operadores de servicio continuando con el formato el T3.3 que son acuerdos sobre uso de infraestructura eléctrica o de telecomunicaciones como su nombre lo indica este formato es eventual y quiere decir que sea eventual cuando son acuerdos son contratos que ustedes como operadores de servicio realizan con empresas encargadas bueno con dueñas y la tenencia de infraestructura ya sea postes sea conductos internos o demás para hacer el transporte de sus redes como tal entonces un ejemplo si yo como operador ISP llegué a un municipio y contraté el servicio bueno contraté no si contraté el uso de los postes de la infraestructura física como tal de ese municipio eventualmente se firma un contrato y este es el formato 3.3 que yo como tal como operador tengo que reportarle al ministerio confirmando que yo celebre esta información y demás no tiene una periodicidad si pues porque pues yo puedo utilizar y puedo hacer contratos en cualquier momento si entonces no hay como una exclusividad de que no tengo que esperarme seis meses para presentarlo tengo tres meses para presentarlo no este formato simplemente cada vez que ustedes celebren un contrato lo presentan que cuánto tiempo tenemos plazo para hacer la presentación 10 días entonces 10 días hábiles después de haber perfeccionado el acuerdo entonces este formato simplemente lo que nos indica es eso que qué tipo de infraestructura se está se está utilizando si efectivamente les aplica o no les aplica y pues simplemente tenemos 10 días calendario perdón 10 días hábiles para hacer su presentación se presenta en la plataforma ya lo vamos a revisar y demás y por último tenemos estos dos formatos que se pueden decir que son hermanos el formato T4.2 y T4.3 indicadores de quejas y monitoreo de quejas y peticiones bueno el revés monitoreo de quejas e indicadores de quejas y peticiones este formato es de periodicidad trimestral lo mismo que para los tres los dos anteriores se presenta cuatro formatos al año aquí tenemos unas fechas básicamente son las mismas simplemente lo que cambia es el tiempo para presentarlo en la plataforma que son 30 días calendario una vez finalizado pues el el trimestre entonces para el primer trimestre de este año tenemos hasta el 30 de abril para hacer su presentación y su y su y su reporte ante la plataforma este si tengo acá un ejemplo permítame se los voy a mostrar formato T4.2 y 4.3 ah bueno faltó comentarles este formato de esta resolución la que está vigente es la 6755 ya vamos a revisar esta este tipo de formatos y de periodos como van cambiando constantemente respecto a la información entonces que que contenido y que información va pues depende muchísimo de la cantidad de quejas que ustedes reciban como operadores de servicios puede ser que en el transcurso de los tres meses no reportaron ninguna queja pues no tendrían que hacer ningún reporte ya lo vamos a revisar más adelante si yo recibo dos quejas al mes pues reporto dos quejas al mes si solamente ha recibido uno en los tres meses solamente se reporta una que que información está lo mismo el año siempre siempre pues se hace se hace reporte del año aquí ya tenemos un ejemplo de este de este primer trimestre en donde pues aquí si podemos ver como es un contenido mensual simplemente aquí si nos toca aquí si nos aparece esta nueva columna perdón que es mes del trimestre entonces año trimestre pues trimestre uno haciendo referencia a este primer periodo que pasó y el mes en la validación de la información cuando yo intento reportar por mensualidad que básicamente es lo que nos dice este formato aquí la plataforma nos dice bueno el formato como tal nos dice campos numéricos que son enteros y con valores esperados entre uno y tres para los cuatro trimestres que significa entonces hacemos una conversión de pronto en los meses con respecto a los números entonces para el primer semestre pues sabemos que enero, febrero y marzo hace referencia a uno, dos y tres para el trimestre dos abril, mayo y junio se repite el mismo proceso para abril sería sería uno para mayo sería dos y para junio sería tres y así sucesivamente con los formatos no acepta otro carácter diferente uno, dos y tres entonces de pronto para que tengan esa como esa aclaración en donde a veces pues asumimos que el mes cinco pues sabemos que es mayo el mes seis sabemos que es junio no debemos tener relacionado el trimestre y con base en el trimestre reportamos el mes del trimestre entonces uno dos y tres dependiendo pues el que sea según la circunstancia y pues vuelvo les repito el trimestre que al cual vamos a hacer el reporte el ID del servicio lo mismo porque estamos recibiendo la queja si la recibimos por medio telefónico por telefonía móvil por si fue por datos o bueno según el servicio por el cual estamos estamos recibiendo la queja entonces que pues como operadores y SP entendemos que es internet o datos fijos que sería el número tres en este caso aquí el operador marcó el número tres acá nos da un empaquetado en este caso el empaquetado el tipo de tecnología es como como va asociado el servicio si les aplica o no los aplica entonces simplemente sí para ese para sí y N para no el ID de la tecnología de la tipología lo mismo entonces va asociado un tipo de queja entonces el usuario se quejó por publicidad engañosa por los datos personales ya dependiendo del tipo de solicitud que ustedes recibieron por parte de sus usuarios pues simplemente lo que hacen es asociarla o discretizarla respecto a las a las a las características que están en la plataforma bueno en el archivo como tal para que ustedes la puedan encontrar entonces no el usuario se quejó por facturación les marcamos el hack si ya sé cuatro como como el tipo de tecnología el medio de atención va asociado a como yo recibí como operador de servicio como yo recibí la queja si la recibí en la oficina el operador fue directamente o me llamaron el teléfono directo o fue en la página web si tienen páginas si es por la red social o sea por facebook instagram recibí la queja otros pues pueden ser que fue directamente me encontré con la persona y el técnico me dio la queja la aplicación pues ya va ya muy asociado a la cantidad de elementos que ustedes tengan a sus usuarios para poder recibir y atender este tipo de solicitudes y el último pues la cantidad de quejas cuántas quejas yo recibí por facturación cuántas quejas yo recibí por por el tipo de tecnología no sé activación sin autorización por la portabilidad ya depende pues muchísimo pues del servicio que ustedes estén serviendo entonces como les comentaba como es un periodo como es un formato con periodicidad mensual entonces acá el usuario nos marcó en el mes uno recibió todas estas quejas luego se va pues al mes dos y por último finaliza acá en el mes tres entonces digamos que a veces si se extiende un poquito más este formato en la cantidad de filas que se preportan pero pues va asociado a la cantidad de quejas y demás que ustedes reciban el formato de 4.3 es similar sin embargo al perdón este indicadores de quejas y peticiones es este formato simplemente lo que nos asocia es que este formato si tiene varias hojas al momento de presentar la información entonces la queja la hoja número uno tiene ciertas información que cuantas quejas pero a veces pues no son quejas sino peticiones solicitudes quejas en contra o quejas a favor ya pues va depende muchísimo de cómo es el monitoreo de quejas como pues lo indica nombre del formato como tal las encuestas según las perdón la satisfacción de los usuarios acaban asociados de si ustedes realizan no sé mensualmente una encuesta de satisfacción y el usuario le respondió que estaba muy satisfecho pues ya va el tipo de según las características que están acá pues ustedes reportan la cantidad de solicitudes de encuestas que recibieron de acuerdo a la cantidad pues de de revisiones que sus usuarios le hicieron entonces con respecto a esa información de esos formatos va muy asociados porque simplemente en el formato 4.2 nos dice cuántas quejas recibimos pero en este monitoreo de quejas y peticiones si nos dicen ustedes cómo hicieron cómo hicieron realmente la solicitud si la pudieron solucionar cómo la manejaron si recibieron sólo quejas si recibieron peticiones si recibieron felicitaciones que hace referencia a este formato de 4.3 en la presentación pues que les estaba comentando indicadores de quejas y peticiones entonces no sé si de pronto pero también vamos a revisar si tenemos consultas de estos formatos que acabamos de validar y ya lo miramos listo entonces permítanme un momento gracias gracias Bueno, vamos a continuar y ya revisamos entonces las preguntas que nos van surgiendo. Entonces, continuando con nuestra, con nuestro contenido de formatos y la estructura de los formatos, vamos a pasar a la parte, digamos que realmente nos interesa por muchos operadores. Listo, una, yo tengo el usuario y tengo la información, ¿qué tengo que hacer como tal para yo presentarle al ministerio la información? Entonces, en este momento lo mismo, digamos que la página de Colombia TIC se vuelve como nuestra, nuestra, nuestro camino inicial para poder hacer todo este tipo de consultas, ya sea de reporte de información o los, o las estadísticas o todo lo que les estaba comentando ahorita. Entonces, aquí dejamos un enlace, simplemente buscando en su navegador preferido, Colombia TIC, entramos acá al enlace, acá como les mostraba en un principio la página, encontramos el botoncito rosa que dice ingresar, en donde al momento de hacer el botón clic nos va a arrojar a la página de la plataforma ECA, que es el sistema de información integral del reporte de cargue del ministerio, pues en este caso establecido para que los operadores de todos los índoles, ya sea televisión, internet, postal, mensajería expresa, hagan el reporte de información. Entonces, una vez yo le voy a ingresar, nos va a arrojar esta página, que es el entorno como inicial, en donde ustedes como operadores de servicio y que ya hicimos todo el paso uno, que fue la creación del usuario. Ante la mesa de servicio, ya hice todo el procedimiento de la solicitud, pues de, del reporte como tal, ya tengo que informaciones, que formatos tengo que presentar como operadores ISPs y demás. Entonces, ahora sí voy a entrar aquí a ECA. Entonces, le voy a iniciar sesión. Como les comentaba, el correo de la mesa de servicios les va a enviar una información con el nombre de usuario, que generalmente, como les indicaba, era la primera letra del nombre, el apellido, y eventualmente, de pronto, la segunda letra del apellido, la contraseña, si la colocan ustedes y, pues, simplemente le dan ingresar. En ingresar, el primer entorno o la pantalla inicial que nos va a arrojar la plataforma ECA es este tipo. Bueno, es parecido a cómo es el entorno que ustedes van a visualizar ante el ministerio y, bueno, ante la página del ministerio. Simplemente, ¿qué vamos a encontrar? En la parte izquierda encontramos, pues, los datos de la empresa, los datos de su usuario, ya sea el nombre, el representante, el contador de la persona que está ingresando. Nos va a arrojar el correo al cual ustedes asociaron al momento de hacer la creación y nos van a arrojar este tipo de observaciones. Encontramos un entorno principal que es estilos. Simplemente es visualización. ¿Qué color le pueden colocar? Entonces, si quieres, vamos a hacer una tarea. Voy a ingresar acá con mi usuario. Para poderlo verificar. Y también, entonces. Entonces, vamos a buscar Colombia TIC. Ah, bueno, ya estoy acá en Colombia TIC. Entonces, ingresamos en Colombia TIC. Nos va a arrojar la página del ECA, Sistema de Información, Integración y Herramientas. Y doy Iniciar Sesión. Acá en la parte inicial, como les comentaba, colocamos nuestro usuario, la contraseña alfanumérica, ya sea de su preferencia. Además, simplemente ahí la vamos a asociar y demás. Entonces, noticias. En las noticias vamos a encontrar información referente a qué. Los procesos de activación, a veces, eventualmente, la CRC y el ministerio, en su constante actualización de información y, pues, con medida de agilizarle los procesos, pues, a los operadores de su servicio, van actualizando las resoluciones. Hay formatos que a veces solicitan mucha información técnica, que muchos de pronto dicen, no, pero esto yo no, a mí no me aplica o demás. En esta sección de noticias vamos a encontrar toda la información de actualizaciones de las resoluciones, que ahí va a entrar lo que les decía en un momento. Acá podemos visualizar qué resoluciones o qué vigencia, si yo estaba presentando un formato anteriormente con tal resolución y luego pasó a ser una nueva resolución. Un ejemplo claro, el del formato T2.5, como les comentaba, ese formato estaba vigente por la resolución 6333. Sin embargo, hasta el tercer trimestre del año pasado pasó y fue modificado por la resolución 6890, en donde, en este orden de ideas, ¿qué significa? Que a partir del tercer trimestre, o sea, julio, agosto, septiembre del año pasado, los operadores de servicios para report, bueno, los que reporten este formato, tienen que hacerlo bajo esta nueva resolución. Listo. Tú nos dices, ya hemos verificado qué información tengo que cargar, cómo tengo que cargarla, pero dónde descargo los formatos. Entonces, para allá vamos. La plataforma ECA, como les indicaba, tiene en la parte izquierda estos botoncitos. A la mayoría de operadores simplemente les va a aparecer inicio y reporte de información y consultar y manuales. Esta opción de seguridad y administración no les va a aparecer. Entonces, si de pronto van a ingresar y no la pueden visualizar, no es de alarmarse, simplemente estos son procedimientos diferentes. Entonces, en los estilos, en los estilos sí encontramos, pues, los que les comentaba, un tipo de visualización para que ustedes lo puedan encontrar a su gusto, según, pues, realmente si ya va muy asociado a sus necesidades, simplemente para ver y sale. Entonces, encontramos la parte más importante de todos, que es el reporte de información. En esta pestaña, reporte de información, es donde básicamente hacemos todos los procedimientos que tenemos asociados ante el ministerio y ante la plataforma y el reporte de información. Reporte de información. Consultar plantillas. ¿Qué esta primera pestaña que nos arroja? Como su nombre lo indica, al momento de hacer la consulta, nos va a arrojar esta pestaña inicial, en donde nos dice, listo, ¿qué normativa vamos a buscar? O el nombre del formato o la plantilla que queremos consultar. Nosotros, como operadores de servicios, ¿sí? Y como se comentó en un inicio, esta presentación va a quedar grabada para que ustedes puedan hacer la consulta. Y, pues, ya hemos esbozado cuáles son los formatos como operadores de servicios que les corresponden, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar todos. Sin embargo, pues, podemos también poner resolución y le damos filtrar. Una vez le damos filtrar, la plataforma ECA nos va a arrojar esta información con todas las plantillas de todos los formatos de las resoluciones que en este momento están y, bueno, estuvieron vigentes en su momento. Obviamente, como operadores de servicios, al momento de hacer la consulta, simplemente nos vamos a enfocar en los que nos corresponden y, pues, de los que debemos hacer entrega y parte, pues, de la información. Entonces, listo, resolviendo los inconvenientes, vamos a buscar cuál es la resolución que más nos aplica a nosotros, la 6333 y, bueno, hay otras más adelante, pero, pues, bueno, las importantes 6333. Entonces, yo como operador de servicios busco en todo este conjunto de resoluciones hasta que encuentre acá. Listo, entonces, acá encontré resolución 6333 del año 2021. Acá vamos a encontrar la información de todos los nombres, las plantillas de todos los servicios, como les comentaba, si son de postal, si son de televisión, si somos de internet, de internet móvil y demás. Entonces, el formato 1, que fue el primero que revisamos de la resolución T1.1, ingresos, ¿sí? Acá lo podemos encontrar. Cuando nosotros nos vamos a la parte derecha, en este botón que dice XLS, va a descargar el archivo como tal para que ustedes puedan diligenciarlo. Entonces, en consultar plantillas, lo que vamos a hacer como operadores de servicio es descargar como el archivo original o el archivo plano para hacer el reporte y el llenado de la información. Entonces, si aquí nos descarga la información, nos descarga con la pestañita que le comentaba, con el pestañito en rojo, que es la ayuda para poderlo visualizar y demás. Entonces, y simplemente lo que hacemos es repetir los formatos, pues, para los que nos aplican como tal, simplemente acá en el archivo XLS. Entonces, este CSSV no lo utilizan simplemente porque, pues, básicamente el formato no aplica al momento de hacer la presentación. Solo acepta formatos en archivo plano de Excel, entonces, como para que lo tengan presente, porque a veces descargan la otra opción y, pues, no va a funcionar. Y lo mismo. Entonces, aquí encontramos todas las resoluciones de todos los formatos. Entonces, para hacer la consulta y el descargue, pues, de la información de las plantillas. En este, como primera, primera parte inicial. Entonces, acá vamos a subir. Listo. Entonces, consultar plantillas. Nos vamos a cargar plantillas. Encargar plantillas es como el procedimiento físico en donde ya nosotros, como operadores de servicios, vamos a hacer y ejercer la tarea de presentación de la información. ¿Qué es como lo vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo de cargue de un formato. Permítanme, yo me paso hasta de prueba. Y cargar plantillas. Entonces, al momento de seleccionar, nos va a arrojar una estadística de cuáles formatos yo he cargado en los últimos cinco meses. Nos dice cuántos formatos he cargado con error, cuántos formatos he cargado exitosamente. Y nos hace como un esbozo a nivel de trimestres de la presentación, pues, de esta información. Entonces, un ejemplo. Yo voy a seleccionar un archivo que tengo en este momento para cargar. Entonces, yo le voy acá a seleccionar archivo. Y él nos va a arrojar, pues, el entorno ya sea de Windows, de Mac, del que tengamos al momento de hacer la presentación. En donde vamos a buscar como tal el documento que vamos a descargar. Entonces, permítanme, yo busco una plantilla esta que tengo acá. Formato T1.1 de ingresos. Entonces, la herramienta automáticamente detecta qué plantilla y qué nombre es. Y nos dice de una vez, mire, esta plantilla no tiene ningún registro. Para poder hacer la presentación, pues, debe tener información cargada. Ahora, entonces, listo. Vamos a hacer, vamos a diligenciarlo. Un ejemplo súper, súper práctico. Entonces, para este año, pues, año 2023. ¿Qué trimestre? El trimestre 1. El ID de servicio. Entonces, nosotros como operadores de Internet, vamos a decir, ah, ven, yo voy a buscar acá. Y somos acceso fijo a Internet. O sea, que me corresponde el número o la sigla 101. Los ingresos. Pues, no sé, actualmente tuve 20 millones, ¿sí? Entonces, la característica que aquí nos indica el formato es que no debe ir con el símbolo de pesos. No debe ir por lo menos 20 millones, coma. No. El número entero como tal es la manera de poder digitalizar la información. Entonces, un ejemplo, 20 millones. Le digo guardar. Guardar. Listo. Y ahora, entonces, nos vamos otra vez a la plataforma. Como ya nos arrojó un error, le decimos terminar porque básicamente no va a ser el cargue de la información. Y repetimos otra vez. Entonces, esto para cualquier formato, ¿sí? La herramienta automáticamente detecta y confirma qué tipo de resolución es según los campos y las casillas que tiene. Entonces, un ejemplo. Él nos dice, mire, ya está cargado el nombre del archivo, que ese sí fue el que nosotros leímos. O bueno, el que se descargó en la plataforma. El nombre de la plantilla. Él sabe automáticamente qué formato es, de qué resolución. Nos da un número de envío. Y aquí va lo importante. Como operadores de servicios, debemos estar muy, muy pendientes de qué reporte o qué periodo vamos a reportar. Al momento, pues digamos que como operadores de servicios, la plataforma a ustedes les discretiza y les, como que les restringe los periodos. Nosotros en este caso, pues como somos un entorno de pruebas, nos va a arrojar cualquier periodo. Pero entonces, técnicamente, para ustedes como operadores de Internet, les va a aparecer solamente habilitado el trimestre 1 del año 2023. Este único periodo les va a cargar. Y, inclusive, hagamos la prueba. Si yo selecciono un periodo, por lo menos este, pues me va a botar el error de que no me, de que no está habilitado porque pues el periodo está cerrado. Entonces, simplemente seleccionamos, le doy iniciar. El formato encontró un error. Ahí vamos a verificar. Entonces, qué pasa cuando encuentra errores. La plataforma nos tiene, genera un paquete de ayudas. Entonces, si yo le doy descargar errores, él nos va a descargar un archivo en Excel. Básicamente, es el mismo formato. Simplemente nos va a decir qué error tenemos. ¿Cuál es el error? Mira, colocamos una letra al finalizar el símbolo. Entonces, él automáticamente detecta este formato no es válido. Entonces, simplemente nosotros como operadores. Ah, listo. Vamos a corregirlo. Le digo guardar otra vez. Y vamos a repetir el proceso. Acá. Vamos a repetir. Entonces, reporte de información, cargar plantilla, seleccionar el archivo. Lo vamos a seleccionar. Este que está acá, que fue el último que modificamos. Le digo, ah, bueno, seleccionemos el periodo. Periodo 1 del 2023. Y le digo iniciar. Cuando la información y todo está correcto, nos va a arrojar el siguiente mensaje. La plantilla se ha cargado correctamente. Descargue el número del radicado. ¿Cuál es el número del radicado? Es un archivo en PDF en donde hace constancia que ustedes como operadores de servicios hicieron el cargue dentro del periodo que se confirmó y dentro del periodo que estuvo habilitado. Ahora, este archivo o documento, ustedes lo pueden guardar. Sí, digamos que lo pueden hacer para tener la evidencia, como les confirmo el reporte. Igual la plataforma les arroja a ustedes, deja el historial de información de cuántos cargues hicieron. Si efectivamente tuvieron éxito, si no tuvieron éxito. Entonces, como para poder hacer la validación. Listo, entonces, si quieren, no sé si en este momento ahora sí podemos verificar las preguntas o vale. Entonces, vamos a continuar y ya revisamos las preguntas. Listo. Bueno, entonces, lo que les comentaba, este formato, este archivo PDF, lo pueden ustedes documentar y lo pueden tener listo, guardado, pues, simplemente para hacer la consulta ante la plataforma, pues, de que hicieron correctamente el cargue exitoso, pues, de la información. Esto con respecto a los errores, de cómo se descargan los errores y, pues, al momento de hacer la corrección, cómo se vuelve a repetir y demás. Entonces, el proceso no es complejo. Simplemente es llenar el formato, escoger el formato, seleccionar el periodo para el cual van a cargarlo y le dan iniciar. La plataforma hace todo el procedimiento. Hace el cruce de información y, si todo sale correcto, no hay ningún error al momento en los datos, no hay ningún dígito que no corresponde, pues, les va a aparecer este pantallazo que estamos viendo en este momento. Ahora, el cargue en cero. Entonces, digamos, para resolver la duda que nos comentaban anteriormente, que qué cantidad de usuarios o qué tipo de información, sillón, ya tengo registro y demás. El ministerio entiende y da como, no obligatoriedad, pero, pues, entiende el momento del reporte desde el primer instante en que, como operadores ISPs, obtuvimos el registro TIC. Entonces, una vez el ministerio les dice, tienen registro TIC habilitado para ofertar servicios de internet y demás, se entiende que desde ese momento deben hacer el reporte de información. Un ejemplo que nos comentaba esta empresa, que estaba reportada desde julio, agosto del año 2021, se entiende que desde ese tercer trimestre del año 2021, tienen que hacer reporte de información. Pero, pues, digamos que al momento de uno, uno va a hacer las solicitudes, documentos, documentación, de validación, de la apertura y demás, pues, siempre hay como una etapa de producción y de transición al momento en que ya está implementada y ya está en operación completa la empresa. Entonces, pueden pasar dos, tres, cuatro o cinco meses en donde yo ya tengo registro, pero, pues, no he iniciado labores, no tengo ningún cliente, no he operado todavía por X o Y motivo. Ahí están las circunstancias. Entonces, el ministerio, en este caso, la plataforma ECA, habilita y da la opción a que las empresas como tal, así no tengan usuarios o no tengan información de ingresos, no tengan cantidad de líneas, no tengan quejas o peticiones. Entonces, hagan el reporte de la información, en este caso, se sobreentiende que cumplan con la resolución o que cumplan con la condición que les dice el ministerio y hagan uso de este servicio y, pues, que hagan reporto, pero, pues, no tengan información. Y para esto está esta opción de plantillas de cargar en cero, ¿sí? Simplemente, cuando le doy el reporte de información, les va a aparecer esta opción de cargar en cero. Un ejemplo. Entonces, yo arranqué labores el año pasado, el primer trimestre del año pasado. Obviamente, no tuve clientes en el primero, ni segundo, ni tercer trimestre, sino ya a finalizar el año empecé a recibir clientes y, pues, ya para este primer trimestre puedo reportar información de ingresos y de cantidad de líneas. Sin embargo, pues, para los primeros dos o tres trimestres no pude reportar nada porque no tenía un usuario o un ingreso. Entonces, yo selecciono la plantilla. Al momento de yo buscar acá, aquí nos da este campito. Si yo, pues, la puedo buscar de las dos maneras, entrando uno por uno acá o simplemente puedo escribir resolución 6333. Él nos va a filtrar y nos va a decir, listo, yo quiero el formato 1.1 o buscarlo por el número de formato, formato 1.1. Entonces, aquí nos va a decir todos los formatos 1.1 que han estado y que no, que estaban en vigencia y demás. El último y que está en vigencia, como les comentaba, el resolución 6333, el 1.1 de ingresos. Entonces, seleccionamos la plantilla. ¿Qué periodo? Pues, desde el momento en que, como les comentaba, desde el momento que tengo registro TIC, un ejemplo, lo tuve en febrero del año pasado. Pero entonces, enero, febrero y marzo aplicaría para el primer trimestre del año 2022. Entonces, simplemente lo que hago es acá en el periodo, busco primer trimestre del 2022. Y no, y nos piden una razón. ¿Qué razón? Vamos a verificar. Cuando yo le doy acá a clic, nos va a arrojar empresa nueva sin información. Sí, ya depende muchísimo de ustedes como operadores de servicios, qué casuística les aplica. Porque, pues, puede presentarse muchas circunstancias para que no puedan presentar información. Entonces, empresa nueva sin información. Entonces, ah, sí, yo arranqué, ya tengo registro, pero, pues, no tuve ningún usuario. Entonces, pues, no aplicaría esta. O el caso contrario, donde yo ya presentaba una información, llevaba un consolidado, pues, de información. Y, simplemente, pues, decidí que existir de la empresa, voy a liquidarla, voy a acabarla. Entonces, pues, ya entregué los clientes a otro operador. Simplemente no tengo información, pero estoy en ese proceso de transición de finalizar completo el servicio. Entonces, pues, aquí está la observación. O, un caso dado, el formato, no sé, en ese trimestre no tuve ninguna queja, ninguna petición. Simplemente no recibí nada. Pues, simplemente lo reporto y hago validación de o no presentó actividad o el operador no prestó el servicio. Porque, pues, en ese momento ustedes no recibieron ninguna queja o ninguna petición. Pues, no hubo como una gestión de demás. Como dando un ejemplo respecto a los formatos que nos aplican como operadores y ese peso. Esta opción, simplemente, entonces, es un ejemplo. Yo le doy acá, empresa nueva, sin información, le digo crear reporte en cero. Este, como ya hay un, bueno, lo que pasa es que estos son, como es un reporte de pruebas, pues, ya hay un reporte registrado. Pero busquemos un periodo diferente para que puedan visualizar. Simplemente, este primer trimestre, el 2023, crear reporte. Ah, ya está creando también. Listo. Entonces, simplemente al momento de hacer la consulta, nos va a arrojar como si hubiéramos hecho un cargo de una información. Nos va también a descargar un radicado similar al archivo que les comentaba. Simplemente, pues, con la opción de cargue en cero. Nos dice cuándo hicimos esa fecha de cargue, a la hora, qué formato, qué empresa, para qué periodo. Y, pues, nos da un número de envío. Sí. Simplemente, ahí ustedes cumplen con la obligación de presentar la información. Pero, pues, como no tenían nada, pues, no pueden presentar tampoco ningún dato como tal físico al momento de hacer la presentación. Dentro de este procedimiento, lo que les comentaba, simplemente se habilita para esas circunstancias. No, no aplica en el momento en donde, no, es que yo sí tuve ingresos, pero el contador se me fue y no pude reportarlo por el momento. No. Para ese tipo de cargos y circunstancias y demás, no aplica el cargo en cero. Porque se entiende que si tengo clientes y si tengo usuarios y demás, pues, obviamente, tengo unos ingresos y tengo unos accesos que sí se deben reportar. Entonces, para como que tener claridad respecto al proceso de cuándo y cómo utilizar el cargue en cero. ¿Listo? Que se entiende cuando soy una empresa nueva, cuando estoy en liquidación o cuando en algún momento dentro del servicio no tuve la necesidad de recibir ninguna queja o no tuve la necesidad de presentar alguna, alguna novedad y se utiliza en ese, en ese proceso. Entonces, dando un esbozo y continuando con el proceso de, de la plataforma, no sé si de pronto, ahora sí podamos consultar las dudas de pronto. Permítame, vamos a ver si tenemos. Ingeniero, sí, señor, tenemos bastante, tenemos bastantes preguntas. Si quiere, usted me dice y vamos a, vamos respondiendo. Sí, dale, si quieres, comencemos y para resolver las dudas de algunos. Listo, entonces, dice, cuando la empresa no ha tenido ingresos en cuanto a los servicios de ISP, ¿se deben llenar los formatos? Entonces, como les comentaba en el cargue en cero, si yo tengo clientes como tal, sí, pero si como tal no tengo ninguna, ninguna transacción, sí, se entiende que ya tengo habilitado el permiso, ya tengo, pues, todo consolidado como tal, pero aún no estoy en etapa de producción, se hace el cargue en cero, sí. No como tal el formato que hicimos ahorita el ejercicio, pero sí este proceso de carga en cero con la justificación que aparece ahí, sí. Perfecto, tenemos otra pregunta y dice, en el formato T.1.3, ¿otros valores incluye facturación eventual como instalación de, instalación, mantenimiento, alquiler de equipos, etcétera? Sí, sí, digamos que esos otros cobros adicionales que ustedes como operadores, fuera de la factura del plan, que tengan un sobrecargo, sí, un ejemplo, que alquilan elementos y ese tipo como de mantenimientos que el operador les solicita, un ejemplo, un traslado de domicilio o trasladar el módem de la sala al comedor, ese tipo de costos adicionales va en otros valores en este formato, sí, señor. Gracias, también preguntó Jesús Cepeda. ¿Los ingresos del formato deben encajar con los ingresos del formato 1.1? Y sí, pregunta si es con IVA. No, en el formato 1.3, cuando ustedes hacen la validación del valor facturado cobrado, este es sin IVA. Y lo mismo para el formato 1.1 es sin IVA, sí. Que coincidan, sí, deben coincidir en la cantidad de accesos, pero como tal, no, es que sí y no. ¿En qué sentido el sí y no? Cuando yo sumo otros valores y la suma total de las líneas de accesos, debería darme la suma total de los ingresos que fue el formato 1.1, sí. Pero si yo solamente tomo el valor facturado, que era lo que nos mostraba, pero miramos el archivo. ¿Dónde está? 1.3. Y no valíamos 1.3. Este. Si yo verifico la suma total de este con la suma de ingresos, aquí, pues aquí como no tengo ningún otro valor facturado, esta suma debería darme la cantidad de ingresos que yo reporté en el otro formato, sí. Aquí, como nos confirma la, pues el formato como tal, es sin IVA, no se deben incluir impuestos, ni los montos en mora, ni demás. Va al valor no total de la suma de la facturación que se cobra por el plan, básicamente. Ingeniero, también nos preguntan, si tenemos clientes morosos que quizás no paguen nunca, ¿aún así debemos reportar el valor que se facturó? Depende del tipo de servicio. Si son prepago, no. Si son pospago, que se entiende que hay un cobro jurídico y demás, sí. Sí, porque aquí está habilitada la opción del IT del Estado, en donde nos dice, independientemente del tipo de suspensión, yo tengo que reportar ese acceso. Entonces, un usuario que está en mora dos, tres, cuatro meses, pero sin embargo, pues bajo la modalidad de pospago, sí tengo que reportar. Porque pospago se entiende que él es el que paga por la cantidad de veces que utiliza el Internet, sí. Entonces, por ese lado, sí aplicaría. GigaLand SAS preguntaba si arriendo equipos como routers o antena debe registrarlos como servicios adicionales facturados. Dentro, pero dentro del formato, depende. Depende porque sería como un costo adicional que iría dentro del valor facturado. Sí, pero pues depende del tipo del ID del servicio, porque creo que para este tipo de circunstancias depende muchísimo para el segmento en donde lo están aplicando. Pero sí, digamos que todo lo que tenga que ver relacionado con valores adicionales fuera del plan, que yo le presto el servicio, no sé, el traslado, volviendo al tema. Yo les doy WinSport, les doy ese tipo de canales de contenido de streaming, cantidades de demás. Todo eso va en estos otros valores adicionales facturados, sí, señor. Que al momento de hacer el cobro de la factura es donde se evidencia ese tipo de costos adicionales. Entonces, yo tengo un decodificador dentro del plan, pero el usuario me pidió que le asignara dos más y por cada decodificador de televisión o cada repetidor Wi-Fi, sí. Sí, 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 se aplica dentro de este valor adicional. Listo. También preguntan, ¿todos los formatos son obligatorios para todos? Tengo entendido que es por tamaño de la empresa. No, retomando los mismos técnicamente bajo la presentación que les acabo. Espérame, les muestro esto acá. Bajo este formato, solamente cinco se entiende que serían obligatorios para todos. Y los demás son eventuales y los dos tienen la condición de la cantidad de usuarios, que es el formato T2.4 y el formato T2.5. Y pues el T3.2, que es de acuerdos de acceso. Y el T2.2 también que está ahí en acuerdos de uso de infraestructura eléctrica, pues que básicamente es lo mismo. Del resto, el formato T1.1, T1.2, el 1.3, el 4.2 y 4.3, se entiende que son obligatorios para todos los operadores ISPs, independientemente si tengo 2 o menos del 1% de la base nacional. En este tipo de circunstancias, sí. Del resto, los otros tres no son obligatorios, sí. Listo, tenemos dos preguntas sobre el formato T.1.3. Una nos la envía a un red SAS y pregunta, en el formato T.1.3, en la casilla, otros valores, si se indica un valor en la primera fila, en las otras se pondría NA o cero. En la casilla, espérame, lo miramos. ¿Me la repites que plana contigo o sin la falda? Claro que sí. En el formato T.1.3, en la casilla, otros valores, si se indica un valor en la primera fila, en las otras se pondría NA o cero. No, no, porque mira que depende para el plan que ustedes estén contratando. Entonces, un ejemplo, en este plan de 6 megas, ustedes le ofrecen, no sé, un tipo de servicio al operador, al usuario. Y ahí dentro, adicional, ustedes le dicen, voy a poner una cifra X, 50 mil pesos por el WinSport. Dentro de este plan, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que facturar acá. Pero no, yo en este plan de 20 megas, también ofrezco una opción de un repetidor por 30 mil pesos mensuales adicionales. Entonces, depende para el tipo del plan, que en este caso es el código que ustedes como operadores le asignan, que en este caso lo deben asociar, ¿sí? No es que simplemente yo marco uno acá, porque haz de cuenta que cada fila hace relación a un plan de servicios. No hace referencia a una suma total de todos los otros valores. Entonces, dependiendo de cada plan, si tienen un costo adicional u otro valor facturado, pues lo tienen que reportar en esta pestaña. Listo. Y también quedémonos, por favor, sobre este formato que nos envían una pregunta y dice, en la celda valor facturado cobrado, en el comentario tiene el siguiente diálogo. Los valores reportados en este campo no serán objeto de validación respecto de los ingresos operacionales. Entonces, ¿por qué estamos comparando este valor con los ingresos donde deben ser iguales como lo indicó anteriormente? No, les dije que tiene relación, mas no es que realmente la herramienta haga un cruce y diga, no, es que usted me tiene que darle el mismo valor. No, no. Simplemente es una comparación que se realiza al momento de hacer el cruce, pues, de estos dos formatos, ¿sí? Hay un tema que se llama boletines del sector y lo que hace la herramienta sí es verificar, digamos que con la cantidad de accesos, el tipo de valor, mas no es que sea obligatorio y que sea restrictivo, como les comentaba, de que sí, este sí o sí, tiene que ser el mismo valor de ingresos. Porque digamos que en los otros ingresos operacionales pueden haber otras circunstancias que ustedes como operadores presten, que no sea exclusivo de servicios como tal que ustedes internen, hagan la integración a los usuarios. Entonces, de pronto, sí, dejando la claridad, no es que sea la relación obligatoria dentro de la plataforma o que se tenga que dar la condición para que los dos formatos queden bien. Gracias, ingeniero. Ahora nos preguntan sobre el formato T.1.2 y dicen, buen día, ¿puede decirme si para el formato T.1.2 también tiene la participación del 1%? Este formato 1.2, digamos que está al revés. Vamos a buscar la resolución. Que a veces sí genera la confusión, pero entonces vamos a leer la resolución y les muestro. Más para arriba. 5. 1.3 y llegamos al 1.2. Formato 1.2. Entonces, en los anteriores formatos, el 2.4 y el 2.5, la condición es hacia arriba, superior al 2 al 1% de la base nacional. Este formato tiene la condición, ¿en qué sentido vamos a leerla? Este formato deberá ser diligenciado por los operadores, bueno, proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones fijos que, de acuerdo con las cifras publicadas en el sistema de Colombia TIC, tengan una participación a nivel nacional inferior al 1% de la base nacional. Entonces, volviendo al tema de acá, sacando el 1% de la cantidad de usuarios que tengo acá, inferior, tengo que hacer la presentación de este formato. Entonces, sin embargo, para accesos del segmento residencial o suscriptores, bueno, pues en el tema de televisión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo, mi nicho de negocios son residencias y eventualmente no cumplo con la cantidad del 1%, pues debo hacer el reporte de esta información. ¿Qué cuánto? Semestral. Entonces, a veces se malinterpreta en donde, ah, no, como también dice el 1% superior, entonces no tengo que presentarlo, pero no, este formato, este, esta condición está al revés. Si es inferior, que básicamente lo que dice es que la mayoría de operadores, pues que no tengan esta cantidad de usuarios, tengan que hacer el reporte de esta información. Ah, bueno, y que sean del segmento residencial, porque pues si yo tengo una empresa consolidada, donde le presto servicios solamente a corporativos, pues eventualmente este sí no me aplica. Pero, pues para residenciales, sí. Gracias, ingeniero. Ahora nos preguntan si se estaba presentando el formato 2-4 indicadores de calidad para el servicio de datos fijos y no tenían el 1% de la base. ¿Debe solicitar la eliminación del formato presentado o no se vuelve a presentar ya? No, en la plataforma de ECA, digamos que no existe la opción de eliminación. Todo lo que ustedes como operadores de servicios carguen va a quedar registrado, ¿sí? Independientemente si les correspondía o no les correspondía. Simplemente como para resolver la duda, no, no lo deben presentar, ni tampoco cargar en cero, sino simplemente no cumplen con la condición y no se tiene que presentar, ¿sí? Como tal, ya les queda el registro. Sí, en la plataforma les va a quedar el registro de la empresa hizo el cargue para tal periodo, para tal trimestre de ese formato, sí les queda el registro. Sin embargo, pues no tiene como la condición de que, bueno, voy a eliminar los demás, no. Pero pues digamos que no afecta mucho en este caso la disponibilidad. Y pues lo mismo, si no lo presentan, pues no, valga ser redundante en este caso, para que les quede claro. Gracias, ingeniero. Pregunta Javier Durán. ¿Qué pasa si me doy cuenta de formatos que no se estaban diligenciando? Por ejemplo, el T.3.3, ¿se debe cargar aunque esté fuera del tiempo límite o se espera hasta celebrar otro contrato? No, en este caso, lo mismo que respondimos hace un momento. La idea, la intención de este tipo de capacitaciones es que ustedes reporten la información. Este formato, como eventualmente no tiene un periodo, entonces sí, independientemente de la razón, de la circunstancia de que no lo puede cargar en su momento, la idea es que lo presenten. Ya después, cuando tengan el otro sí, del nuevo contrato, si se celebra el mismo o si con una nueva empresa, pues simplemente lo que hacen es cargarlo dentro de los 10 días hábiles. Pero si yo celebré un contrato en este año y se me pasaron los 10 días, la recomendación de la mesa sectorial es, independientemente si ya se venció o no, cargarlo. Cárguenlo nuevamente. Bueno, nuevamente no, hagan el cargue. Este formato T.3.3 tiene una condición también que les comentaba. Aparte de presentar el formato como tal en físico, deben hacer, deben cargar también el adjunto. Ya lo vamos a revisar ahorita en esta opción de adjuntar archivos. Perfecto, ingeniero. Otra pregunta. ¿El formato T.3.1 aplica para ISPs? El T.3.1, servicio de transporte entre municipios, déjamelo, vamos a revisar. Entonces, lo mismo, ¿sí? Cuando yo no tengo claro si me aplica o no me aplica, debemos consultar la resolución como operadores de servicios. Esta es nuestra biblia para poder determinar si efectivamente yo tengo la obligación de reportarlo o no tengo la obligación de reportarlo. Bueno, entonces, vamos a buscar el T.3.1. Por acá está, esto por acá. No, más abajo. Dos, cinco. Me pasé. Me pasé, me pasé, me pasé, me pasé. Entonces, T.3.1, servicio de transporte entre los municipios. Este formato es anual. El contenido, digamos, que no aplica porque simplemente lo que se hace es reportar información. No es que yo en tal mes reporté esto, no. Es indicarnos ustedes cómo manejan el servicio. Entonces, este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que tengan el control, la propiedad y la posesión, la tenencia o cualquier título que ejerzan derechos sobre las redes de transporte entre los diferentes municipios. Se entiende fibra óptica, radioenlaces y demás. Si yo como operador, que en este caso ya no sería solamente operador ISP, sino de pronto el cargo, el servicio de portador, eventualmente sí tengo que reportar este formato. Pero si soy solamente ISP y no tengo como tal esta condición de control, pertenencia, propiedad de ningún tipo, solo, pues no, no me aplica, básicamente. Gracias, ingeniero. Otra pregunta. El formato T3.1, T.3.1, que es anual y aplica para todos los servicios, ¿se debe diligencia? ¿Cuál me dices, perdón? Este mismo, ¿no? T.3.1, sí, señor. Es este mismo. La misma, la misma observación. Si yo tengo la tenencia y demás elementos, sí lo debo reportar. Si no, 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 no debo hacer la validación. Igual la resolución nos indica qué tipo de información es la que yo tengo que presentar. Entonces, digamos un ejemplo. Si yo tengo una conexión de Bogotá a Medellín, acá, pues obviamente coloco los datos y demás y la cantidad de observaciones de cómo lo estoy manejando y todo este tipo de circunstancias en el tipo de tecnología. Pero, pues, como tal, para yo decirle a un operador solamente ISP, si no tiene, pues efectivamente no lo tiene que reportar. Muchísimas gracias, ingeniero. Preguntan ahora, ¿el formato T.2.4 aplica independientemente de la cantidad de usuarios que se tenga? No. Ya lo, como le hemos mencionado, este formato T.2.4, si no, si tenemos el 1% superior, sí lo presentamos. Si no, no. No se presenta. Preguntan, ¿dónde se puede descargar el formato T.3.3? El formato T.3.3. Entonces, digamos que continuando en la plataforma ECA, en las consultas de plantillas, cuando hacemos la validación de resolución, la vamos a encontrar, formato T.3.3. Lo que pasa es que el formato T.3.3 tuvo una modificación. Entonces, ¿cuál es la confusión de pronto con los operadores a veces que se comunican con la mesa sectorial? No, es que yo no tengo habilitado este formato. Lo que pasa es que, como fue una modificación y no una derogación como tal completa, sigue apareciendo en la primera pestañita de la resolución 6.3.3. Simplemente lo que hicieron fue darle aquí la modificación de la resolución tal, porque si la buscamos aquí abajo, pues efectivamente no va a aparecer. Solamente van a aparecer los formatos del 4.2 y 4.3 indicadores de quejas y monitoreos. Entonces, de pronto, para que lo puedan visualizar, lo pueden encontrar en la primera opción de la resolución 6.3.3. Gracias, Ingeniero. También nos preguntan, según el formato 1.2 planes tarifarios en un mismo estrato, ¿puedo tener un mismo plan pero valores diferentes? ¿O cómo puedo reportarlo porque siempre genera error? No, no. Se entiende que si yo tengo un plan bajo una misma certificación, debe ser el mismo valor. No puede ser distinto. Porque, pues, entonces se tendría otro plan, de pronto con menos características a la hora de la velocidad de descarga y demás. Pero, entonces, un ejemplo, si yo tengo un plan de 10 megas en un estrato 2 y voy a reportarlo dos veces, no. Simplemente lo que se hace, entonces, es conmutarlo, o sea, sumarlos y asociarlos dentro de ese formato, dentro del plan, mejor dicho. Entonces, ¿cómo que miramos el formato? ¿Cómo para poderlo explicarles mejor? Entonces, el código del plan. El código del plan es único, único para cada servicio. Entonces, mira que aquí se repiten, sí, pero entonces lo que cambia es el tipo de servicio y el plan. Entonces, de pronto, en esas circunstancias, sí se puede repetir, pero, pues, con valores diferentes. Ah, no, pero mira que sí se pueden valores. Creo que es el 1.3 que no dejo. Entonces, creo que en esta, en esta sí, sí se podría. Porque mira que sí se repiten los planes y con el código del plan. Perfecto, muchísimas gracias. Nos preguntan, ¿cuáles son los requerimientos legales que una WISP debe cumplir para implementar IPTV? No, ya sí tocaría hacer el escalamiento directamente con la, con la revisión de registro TIC para confirmar qué condiciones y qué características y en verificarla. Porque de pronto sí se nos sale un poquito del tema. Yo creo que esta persona puede dirigir un correo electrónico, por favor, a mesasectorial arroba mintic.gov.co para que podamos darle una, como una atención más personalizada a la pregunta tan puntual. Sí, de pronto también a Mintic responde para que yo le dé. Sí, yo creo que puede copiarlos. Sí, que por favor nos envíe la consulta a esos dos correos. Bueno, nos toca, Inge, tenemos más de 50 preguntas y menos de 5 minutos al aire. Entonces, no sé cómo lo hacemos. Yo creo que voy a hacer una invitación muy importante a todos los ISPs que están conectados y es que estén pendientes de los correos electrónicos que tienen registrados en el registro TIC. Porque a esos correos es que les estamos enviando la información o los recordatorios de qué vencimientos de obligaciones tienen cada mes. Además, en la página de, en el micrositio de promoción y prevención del ministerio, ustedes pueden encontrar los, la pestaña de matriz de obligaciones y calendario en donde ustedes pueden revisar y tener en tiempo, digamos, que pueden revisar las matrices y revisar qué vencimientos tienen para cada mes. También en nuestras redes sociales o a través del mailing les estamos contando, comunicando, recordando qué vencimientos tienen para que ustedes estén pendientes. Entonces, porque los formatos tienen ustedes que estar muy pendientes porque dependiendo de los servicios que ustedes presten, aplican ciertos formatos o no. ¿Estoy en lo correcto, ingeniero? Sí, así es. Sin embargo, entonces, pues en vista que hay bastantes consultas y mira, estos son los contactos para los cuales de pronto puedan remitir las consultas a la mesa de servicio sectorial, el correo y pues las líneas de extensión. De pronto como para contactarlos y hacer la validación directamente y resolverles los inconvenientes que salgan de esta capacitación también, claro que sí. Sí, ingeniero, yo le agradezco a todas las personas que nos han escrito y hemos hemos tratado incluso por 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 chat de ir respondiendo las preguntas, pero de verdad tenemos como casi 200 preguntas en total. Hemos tratado de irles dando como respuesta a cada una, pero pues realmente es muy difícil y hay algunas preguntas que son bastante puntuales. Entonces, por eso les pedimos que por favor envíen sus preguntas a este correo, que se comuniquen a esta extensión, que aquí los ingenieros están absolutamente disponibles para ustedes. Como ustedes se pudieron dar cuenta con el ingeniero Jorge hoy, completamente capacitados, manejan el tema y pueden hacerles una atención directa y más personalizada. Yo creo que antes de que se nos corte la la el en vivo y no alcancemos a despedirnos, quiero nuevamente darle las gracias al ingeniero por toda su paciencia, por su participación, por responder las preguntas. También muchísimas gracias a todos los ISPs que se conectaron el día de hoy. Les recuerdo que a partir de mañana van a poder encontrar esta capacitación en el canal de YouTube del Ministerio. Está en el chat de la capacitación, encuentran la lista de asistencia para que por favor la diligencien por si podemos también resolver alguna otra duda o pregunta personalizada, pues ya que en estos espacios a veces se nos complica. Y también quiero extender a todo una invitación a todas las ISPs que estén en Pasto y en Nariño a nuestro evento Preventicum Cambio por las TIC, que se llevará a cabo este viernes a las 8 de la mañana en la Universidad de Nariño, en la sede de VIPRI, para que puedan acompañarnos. No es más por hoy, de verdad, quedamos con muchas tareas de responder las preguntas que ustedes tienen. Si quieren, por favor, o en la encuesta de satisfacción, quieren dejarnos las preguntas para que la mesa nos ayude a responderlas. Estamos atentos a responderlas y a todo lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias por su participación y por estar hoy con nosotros. Muchas gracias.